Hola, Acuario. Hoy es miércoles 25 de marzo de 2020 y la posición astral presente hace que cada día que pase te vayas sintiendo más seguro, más segura de ti mismo, de ti misma, de tus metas, de tus aspiraciones personales y que no pierdas el entusiasmo para nada. Precisamente esa energía que te caracteriza, esa fuerza que te está rodeando desde ahora, supera todas las expectativas. Tu sentido familiar está en alza, pero al mismo tiempo te sientes algo inquieto o inquieta porque te llegan energías y mensajes mixtos. Estás entrando en un tono psíquico que te ayuda a tomar buenas decisiones sentimentales, así que en el amor estarás acertadísimo o acertadísima. Una situación de pareja se empieza a solucionar de una forma positiva y en muy poco tiempo estarás disfrutando de lo que menos pensabas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, deja a un lado las preocupaciones de trabajo, familiares o sociales. Disfruta de tu tiempo libre y cuando llegue las próximas etapas, haz algo divertido. Aunque estés en casa, aunque estés en confinamiento, disfruta de ese momento familiar, disfruta de las redes sociales, haz algo diferente. Dentro del hogar se pueden hacer cosas diferentes, claro que sí. Utiliza esa chispa natural que tienes, ese ingenio, esa versatilidad que tanto te caracterizan. En el tema laboral, mantén tu ritmo de trabajo como lo has venido haciendo y haz caso omiso de esos comentarios lanzados de forma imprudente por quienes se te acercan para augurar cosas negativas, cosas que son así como agoreras, las cuales solamente están en su mente e imaginación. Que sí, que estamos viviendo momentos críticos, pero eso no significa que se esté acabando el mundo, así que no hagas caso de la gente excesivamente dramática. Que van a cambiar muchas cosas, claro que sí. Que habrá gente que perderá su trabajo, por supuesto que sí. Pero que tu vida, en concreto, con toda esa creatividad que tú tienes, es que tú eres un signo de muchísimos recursos. O sea, tú es que puedes hacer cualquier cosa en la vida que te va a salir bien. Cuando te empeñes y cuando lo hagas, es que te va a salir bien. Así que no te preocupes por nada, por la gente agorera. En el tema económico-financiero, el dinero te rendirá mucho a partir de ahora, porque te vas a saber administrar muy bien y además las influencias planetarias son altamente poderosas. Este es el momento de seguir bien tus inspiraciones personales y tus corazonadas y tentar a la suerte un poquito en el azar, solo un poquito, ¿eh? No se te vaya la cabeza invirtiendo todo. Pero sí que, bueno, puedes tener ahí un golpecito de suerte que, oye, siempre viene bien. Para el tema del amor, no te inquietes si algo no te sale ahora como esperabas, porque en este ciclo hay gratas sorpresas para ti que se extienden dentro de un gran diapasón que va desde la formalización de relaciones o encuentros digitales inesperados con quienes potencialmente pueden convertirse en alguien súper especial para ti. Aprovecha esta época para conoceros mejor, tanto a tu pareja como si no tienes pareja, conocer mejor a las personas de tu entorno digital. Aprovechad para hablar, que ahora nos sobran horas. Si estás soltero o soltera, además estás en el pasito, en el umbral de un cambio extraordinario dentro de tu vida. Para el tema energético, tu energía es mediana, más bien algo baja. En horas de la tarde puede bajar un poquito. Así que, oye, las horas de la tarde, si te lo puedes permitir, ponte en el sofá, ponte una buena película y descansa. Para el tema positivo, lo que tienes que potenciar hoy es tu versatilidad y capacidad de adaptación, tus cualidades excepcionales de tu signo con un elemento tan maravilloso como el tuyo y que ahora se manifiesta de una forma especial. Así que, es que ya te digo, es que vas a tener recursos para todo. También ten cuidado con presionar a los demás sin darte cuenta para que hagan las cosas a tu manera. Eso te tengo que decir que pasa a todo el mundo. O sea, todos los signos en algún momento dado les da como un cruce y empiezan a dar órdenes a todo el mundo. Así que no te preocupes si te detectas dando órdenes a la gente, no te preocupes porque le pasa a todo el mundo en algún momento. También evita confiar en personas chismosas, imprudentes y poco educadas. Mira, justamente lo que necesitamos ahora en esta crisis no solamente bacteriológica, sino también estamos viviendo una crisis de fe, una crisis de humanidad, una crisis de solidaridad entre nosotros. Así que, cero personas chismosas y cero personas poco educadas. Y ya es hora de que empecemos a decirle a la gente poco educada que se calle, que estén silenciosos, que estén siendo conscientes de que esto que estamos viviendo va a cambiar a la humanidad por completo. Y o empezamos a vibrar en el amor o, quién sabe, pero sobre todo, ten por cuenta una cosa. Tu corazón es puro, tu corazón es noble. Por algo representas la era que estamos empezando a vivir, la era de acuario. Es tu era, es tu momento. Para el tema de los estudiantes, hoy tienes un día bastante bueno para estudiar siempre en hoy, en horas de la mañana. Recuerda que antes te he comentado hace un instante que tu energía va a bajar a media tarde, por lo tanto, si no te queda más remedio que estudiar porque te hayan enviado estudio a casa, intenta hacerlo en horas de la mañana mejor, porque por la tarde te va a dar mucha pereza. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día bonito, feliz y divertido. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día pasional, estable y relajado. ¡Ojo! Pasión de cariño y relax de confianza. Y en tercer lugar, tienes un día fantástico con personas del signo de Tauro, con las que hoy vas a poder compartir un montón de momentos fantásticos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sé feliz, Acuario. ¡Hasta mañana!